Me has regado por tu culpa Quiero mentirar de todo lo que me has hecho Y llorarás cuando no tengas mis besos Porque no soy un hombre bonito y rico Pero si el que te sabe el huequito Porque no soy un hombre bonito y rico Pero si el que te sabe el huequito Pero el colegiado sigue Lleno de cachú Con sabor mami Yo no soy bonito y rico Pero tengo mi truquito Yo no tengo mucho cuarto Ni la cara de angelito Yo no soy bonito y rico Pero tengo mi truquito Pero si tengo el truquito Que te gusta el cariñito Yo no soy bonito y rico Pero tengo mi truquito Yo soy el caramelito Que te lleva pa'l colegio Yo no soy bonito y rico Pero tengo mi truquito Para pasarse las horas Las horas y me recreo Chupa que chupa Chupando caramelo Te pasa la hora La hora del recreo El colegiado Dando muelas Muelas y emuelas Yo no soy bonito y rico, pero tengo mi truquito Sabe bien como te gusta cuando besas tu boquita Yo no soy bonito y rico, pero tengo mi truquito Y sabe que te fascina y mis manos te acarician Yo no soy bonito y rico, pero tengo mi truquito Yo soy tu caramelito, tu caramelito Chupas, me chupas, chupando caramelo Me pasa la hora, la hora de recreo Chupas, me chupas, chupando caramelo Me pasa la hora, la hora de recreo Chupas, 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 chupas Chupando caramelo Yo no soy bonito y rico, pero tengo mi truquito José, aprende a dar muela Maloy, el hombre con cacho Yo no soy bonito y rico, pero tengo mi truquito Me pasa la medida, que tengo mi truquito Yo no soy bonito, pero tengo mi truquito Hoy lo mismo soy bonito, pero tengo mi truquito Gracias.